¡Muchas gracias, 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 por favor! ¡Gracias, gracias, 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 siéntese, por favor! ¡Muchas gracias, gracias, gracias! Eso es lo que intentamos hacer cada noche aquí, ¡muchas gracias! A ver si le seguimos alegrando la noche, bueno, unas veces nos sale mejor, otras veces nos sale peor, pero siempre intentamos darle lo mejor, lo mejor para todos. Y para todos, de verdad, este programa es para todo el mundo, cubanos, puertorriqueños, venezolanos, colombianos, mexicanos, argentinos, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, bolivianos, ¿se nos olvidarán algunos? En fin, este show es para todos los que hablamos español y para todos por igual, bueno, a decir verdad, a decir verdad, por igual no, a unos les damos más que otros. Hay algunos aquí que los tenemos un poco privilegiados. Este público que está aquí lo tenemos privilegiado. Que además de darle amor, darle humor, darle música, le damos algo aún más valioso, la posibilidad de ser famoso sin esfuerzo, sin costo adicional. Así de fácil, saliendo en la tele. A mí me gusta salir en la tele, lo dicen los niños, lo dicen los nenes, a mí me gusta salir en la tele, a vosotros no, 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 no. ¿Ven qué fácil, ven qué fácil? Ya se vieron, se vieron en la tele, ¿no? Se vieron en la tele. Ya lo vieron millones de gente. Y pensar que hay gente que paga por eso y ustedes gratis, ¿vienes? Pero bueno, ser famoso después tiene su parte buena y su parte mala. El otro día yo estaba hablando sobre eso con el Gallego, el Gallego, el Gallego ya es famosísimo, Gallego, es famosísimo. Y estábamos hablando, Gallego y yo, ahí filosofando un poco. Y yo le decía, yo le decía a Gallego, bueno, que a veces es duro no tener nada, nada de anonimato. Y me dice el Gallego, ¿anonimato no es eso que tiene mucha peste, que le ponen a la gente en la nariz para despertarse? Y le decía, no Gallego, no, eso es amoníaco, eso es amoníaco. Anonimato es ser desconocido. Le decía, por ejemplo, hay libros que son de escritor anónimo. Y me dice Gallego, joder, qué pena, nadie los conoce con tantos libros que escribió. Y yo, no Gallego, anónimo no es ningún escritor. Bueno, conversaciones como esas tenemos que Gallego y yo. Conversaciones ilustrantes, porque ahí donde lo ven, Gallego es un hombre preocupado por el conocimiento, por saber. Un día le pregunté, Gallego, ¿tú qué crees que es peor? ¿La ignorancia o el desinterés? Le pregunté yo, ¿qué es peor, la ignorancia o el desinterés? Y me dijo Gallego, ni lo sé ni me importa. Un hombre honesto, un hombre honesto. Como mi amigo Barack Obama, que según la prensa pasó el fin de semana con su familia en las costas de Maine. Se imagina que el gallego llegue a la playa de Maine y de momento ve a toda la familia Obama ahí dando un baño de mar. Seguro que el gallego pensará, coño, ¿hasta aquí llegó la marea negra? Bueno, todo parece indicar que cuando el mulato, mi amigo Obama, se enteró de que BP ha controlado la fuga del pozo de petróleo, dijo, bueno ya, por fin, me merezco un descanso. Y según la prensa dice, se divirtieron muchísimo montando bicicleta. Seguro irían pedaleando esa canción que tanto le gusta a Obama, que dice... Es falta de respeto. No es esa canción, chicas. La que le gusta a Obama no es esa. Obama ni conoce la canción. La que le gusta a él es una de Biyunsi. Biyunsi, Biyunsi, ¿cómo se dice? Hablando de montar bicicleta, leí una noticia increíble. La Federación Sueca de la Lucha contra el SIDA está ofreciendo un servicio a domicilio en el que te traen preservativos en bicicleta a la casa. Sí, saben que a veces hay gente que si está muy preparado para el momento agarra un calentón momentáneo y a esa hora parar la cosa, bueno, parar, digamos, detener la cosa ahí para ir a comprar preservativos, eso es algo que no lo hace nadie. Pues la Federación Sueca te los trae, te los trae y hasta tiene un eslogan bastante pegajoso, bueno, pegajoso a lo mejor no es la mejor palabra, un eslogan atractivo. El eslogan es, se lo voy a decir en sueco primero, Tingehausen Esperentum Preservativum. En español sería que así más o menos que venimos antes que te vengas tú a buscarlo. Más o menos, no es literal porque yo el sueco no lo domino como el inglés. Aunque habría que ver si este servicio es verdaderamente práctico porque tú sabes, los mensajeros en bicicleta, vaya, para repartir el periódico quizás, pero para traer condones, vaya, es una urgencia. Eso, yo no sé, veo lento a los mensajeros eso, si viniera en una moto que es más rápida y pueden esquivar el tráfico. Pero tú sabes lo que es tener la paciencia de esperar que alguien pedalee en una bicicleta. Imagínate que está al otro lado de la ciudad. Se imaginan a pobre amante ahí, en el momento más apasionado, ahí que no llega aquello cogiendo el teléfono. Oye, ¿por dónde vas tú? Por el aeropuerto, coño, pero llevas dos horas. Y el otro, espérate que me cogí un tranque. Y el tranque, no, tranque es la que te voy a ir a ti como si me haga la jeva. Y el otro, oye, yo hago lo que puedo. Oye, pues pedalé más fuerte. Apriete las nalgas, concéntrate. Mira, piensa que estás en el Tour de Francia. Acuérdate que Antron ganó, coño, y tenía cáncer, así que apúrate un poco. Eh, esfuérzate, chicos, esfuérzate. Mira, hazme un favor, piensa en lo rico que lo voy a pasar yo. Sé generoso. Pasan diez minutos y el tipo me va a llamar. Oye, brother, brother. Oye, mira, coge un taxi que yo te lo pago. Imagínate que ese tipo de la bicicleta llega a tu casa. ¿Cómo tú le abres la puerta con esas condiciones? Eh, que habrá algún descarado que abrirá ahí con todo aquello, ahí en su punto, ahí. Eh, con una toalla por encima. La toalla a gran distancia del cuerpo. Que aquí me parece como un paraguas de felpa. Y a lo mejor hasta le dice, eh, me lo puedes poner tú, porque hay gente descarada. Que a lo mejor en Suecia sí se lo pone, porque los suecios son... Los suecios, digo yo, los suecos. Los suecos son muy abiertos. Por adelante y por atrás, los suecos son muy abiertos. Pero imagínate tú, imagínate tú que el tipo, imagínate tú que el tipo llega a la puerta de la casa del otro y dice, oye, principativo. Y dice, sí, ¿cómo no, coño? Espérate, espérate. Y dice, ay, 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 no lo encuentro. Ay, yo creo que se me cayó en el camino. Y el otro, pero ¿cómo me haces esto? ¿Cómo tú me haces esto? Si me acabo de tomar una viaga, ¿ahora qué hago yo? Imagínate tú que el tipo llega con el preservativo a la puerta de la casa. Y cuando él abre la puerta, es un negrazo esto de la NBA. El de la bicicleta luego dice, oh, creo que no traje tu talla. ¿Y qué pasa si al mensajero se le poncha la bomba en la bicicleta? Me imagino como esas películas, o sea, esas películas ocurren dos cosas al mismo tiempo, así como en paralelo. El mensajero ahí dándole la bomba. Y el otro en la casa dándole otra cosa. Bueno, lo cierto es que, bromas aparte, hay que protegerse contra el sida. Así que, ya saben cómo es, cómo decía aquello, póntelo, póntelo. Y hay que vivir la vida, hay que tener salud. Para disfrutar de un programa como el tenemos hoy, tenemos una invitada de lujo. Tenemos una reina con nosotros. A ver si adivinan. No, no es la reina de Inglaterra. No, la de España tampoco. No, gallego, Francia no tiene reina, chicos. A la gente le pasaban por la guillotina hace 200 años. La reina de Puerto Rico, Evie Queen, está con nosotros. Tendremos, a petición popular, una dosis antiestrés con la risoterapia. Tendremos, a Jelio Vargas. Tendremos, a José Felizano.